¿Cuál es la posibilidad de colocar un semáforo para mejorar el tránsito? Bueno, buen día. Estamos analizando la posibilidad de colocar un semáforo como medida para mejorar el tránsito. Entonces estamos haciendo simulaciones, además de conteo de vehículos, ¿no es cierto?, cuántos circulan por cada uno de los cruces que estamos analizando. Como la zona más complicada de Bolívar es desde el ingreso de Sucre hacia el centro, los cruces que estamos analizando son el de Ituzaingó y el de Maipú sobre Bolívar. Si bien hay algunos factores que influyen, como la época del año, que tenemos que tener en cuenta para que no es la época de mayor tránsito vehicular. Lógicamente cuando hay época de escuela, de colegio, la época escolar, es cuando más vehículos circulan. Bueno, tenemos que extrapolar la situación actual a esa situación y sacar las conclusiones. Bueno, justamente eso forma parte también del análisis también con otras áreas de infraestructura, como por ejemplo evitar que se estacione sobre la calle Maipú antes y después de Bolívar, para dar mayor fluidez a la calle Maipú. Lo mismo sobre la calle Ituzaingó. O separar las vías para los vehículos que van a doblar viniendo de Maipú hacia Bolívar o los que van a transitar siguiendo la Maipú. Está la dirección de la Secretaría de Infraestructura, ¿no? Y nosotros ahora nos tenemos que reunir también con ellos para ver esas y otras medidas que pueden contribuir a mejorar y luego sacar la conclusión de que si un semáforo va a aportar a esa mejora en el tránsito o no. Pero, digamos, más tardar la semana que viene. En nuestra parte la terminamos en estos días, pero hay que analizarla en forma general con los otros aspectos, ver si es posible tomar otras medidas que eviten la colocación de un semáforo o bien sumen, cuando se coloque un semáforo, también otras medidas que puedan sumar a la mejora del tránsito. ¡Gracias!